La Superintendente Nacional de Costos y Precios Justos, Carlin Granadillo, indicó que esperan una reducción entre 1.3 y 1.7 puntos de la inflación con la entrada en vigencia de los precios ajustados de 19 rubros. Granadillo no precisó en cuánto tiempo se lograría esa reducción de la inflación, pero aseguró que harán revisiones semanales para observar de cerca las cifras. Estamos verificando en los principales abastecimientos que expenden estos productos. Además, estamos invitando al Poder Popular, a la gente en la calle, que verifique por ellos mismos el cumplimiento de la regulación y que exijan el cumplimiento de esta regulación. Asimismo, hizo un llamado a la población a ingresar en la página web de Zundecop y verificar los precios con los que actualmente existen en los establecimientos. Dentro de los rubros hemos conseguido que hay muchos productos que cumplen con la regulación y algunos que no. Entonces hay que verificar, porque esa razón, pues todos los productos de cada uno de estos rubros deben adaptarse a la regulación.